A ver con qué nos sorprende hoy el JustiMovil. ¿Cuál es la aparición artística que van a hacer? Ahora la vara está muy alta. No, nada. Así, de una. Hola, Justina Correa. El clima, ¿no? ¿Anda bien? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿No estás desabrigada, Justina? Sí. Fantástico. Es que arruinaba el outfit. No, pero primero está tu salud, hija. Por favor. No, igual debe estar lindo el sol. Yo soy la informante del clima. Les digo, no tengo idea cuántos grados hacen. Pero, yo les quiero decir que no está tan fresco. Soy la informante del clima, no tengo idea cuántos grados hace. Ay, claro. Está re floja de papeles. Pero le puedo decir cómo se siente. Mirá, con remerita estás bien. Con remerita estás bien. Con remerita estás bien y al sol estás mejor. Bien. Perfecto. Está medio para chequear eso. Hoy somos... Sí. Hoy, como les iba a decir, vamos a hablar de los cumpleaños. Bien, me gusta. A ver qué onda la gente acá cuando cumpleaños, cómo les gusta festejar sus cumpleaños. Yo les voy contando mientras. Vamos a visualizar, gente. Mi cumpleaños es el 19 de noviembre. Bien. Cumpleaños es el mismo día que La Plata. Mirá. Así que... Ahí te acordás. Claro. Eso es una referencia. Y adjetivo. Bien. Sí. ¿Y te gusta festejarlo a vos? Así que, nada, siempre hay algo para hacer. Sí, sí, total. Igual es un día medio como... Como mucha presión. Como que tenés que organizar muchas cosas. Pero bueno. Trato de no estresarme tanto. Sí. Vamos yendo por acá. Veo un grupito. A ver. Me damos uno a ver si hoy le apegamos con el cumpleaños. Alguien me muero. Si le preguntamos a Gicés en el cumpleaños, me caigo. Bueno, recién caminando vimos un grupo de gente con torta. ¿En serio? Epa. Sí. Ahora vamos. Y va a terminar comiendo algo. ¿Vos podés creer que va a terminar? ¿Cómo están? Somos del canal de la Universidad de La Plata, UNLPTV. Y estamos buscando gente que nos quiera contar cómo le gusta festejar sus cumpleaños. Si querés acercarte un poco, Tommy. Tiene muchas ganas, chicos. En un momento en que estábamos hablando de cosas dolorosas. Agarramos un momento difícil. Bueno, pero los cumpleaños les gustan. A mí me pasa puntualmente que me gustan mucho mis cumpleaños, pero me da mucha fe a que organizarlos. Entonces, como que nada, es eso. ¿Cuándo cumplís? Yo cumplí hace poquito. ¿Hace cuánto? ¿Dos semanas? ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Qué días? Vamos a pagar el cumpleaños por acá y lo festejaste. Lo festejé. Terminamos a Reyes Santa, donde tengo una gestión entre todes. Pero bueno, generalmente me da mucha fe a acá. Muchísima fe a acá. Coincido. Así que siempre es como medio sobre la fecha. Encima cumplo el 28 de abril, que es fin de mes. Antes me agarra. Semana Santa, o sea, Semana Santa nos deja todos arruinados. Entonces es un bajón. Es 32 de abril. Claro. Nadie tiene un peso. Generalmente cae un jueves, un lunes, ¿viste? Esos días. No, bueno. Eso va pasando. Pero bueno, esta vez cumplió. ¿Qué gran día para cumplir años? ¿Qué gran día para cumplir? Encima hace frío. O sea, ahora justo se ve que hizo un calor ese día. Pero frío. Siempre hace frío. No hay plata. Pero bueno, siempre sale mi día porque están todos remos, no sé. Gente que me quiere y festeja mis cumpleaños. ¿De dónde son? Y la pasamos un buen momento. ¿De dónde sos? Yo soy de Suaya, Tierra del Fuego. Ah, muy bien. Y que estás también un cumpleaños alejado de tu casa. Igual hace mucho tiempo que vivo acá, así que ya tengo mi vida acá directamente. Tengo mis amigos acá. Generalmente viene mi familia encima, así que es como todo tranquilo. Todo muy tranquilo, sí. Bueno. Gracias. Y las otras chicas son testigos en cubierta. Sí, las otras chicas son testigos en cubierta. Estaban de espalda. No querían. Estaban de espalda. Gente mucho rojero. Estaban hablando algo doloroso. Digo esta pregunta del cumpleaños. ¿Pudiste chusmear de qué era? ¿Un familiar de muerte? Bueno, pero les cambiaste un poco la energía. Claro, pero por ahí están hablando algo triste. Muchos grupos, ¿eh? Les digo, la plaza está llena. Les llegaron los resultados a mi viejo. La plaza está llena, dice. Bien, por acá veo mucha gente. ¿Cómo busca el sol la gente, no? Sí, sí, hay que aprovecharlo. Gente haciendo deporte también. No soy de esa gente. Esa gente enferma. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Les hago una pregunta. Nosotros somos del canal de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí. Y estamos en vivo buscando gente que nos quiera contar qué onda con sus cumpleaños. Si les gusta festejarlos, cuándo cumplen. ¿Qué? No, a mí no me gusta festejarlo. Hace un par de años que no los festejo. Bien. Porque, nada, como que siempre me sentía en compromiso ahí de estar atendiendo a todo, en vez de todo atenderme a mí, así que... Totalmente. Trabajar para los demás, pero no. A mí me gusta, pero solo con mis íntimos. Está. Con mis cuatro o cinco amigos estamos bien. Pensé que me iban a decir que alguno cumplía años. Me iría joya con la rima que me diga. Todavía no. ¿Sarcán? ¿No cumple cuándo? ¿Cuándo cumple? Agosto. El 29 de agosto también. Ah, los dos de agosto. ¿Y qué signos? Leo. Leo. De Virgo. Muy bien. Están por ahí. ¿Sabés qué, Justi? Preguntales si les gusta... Preguntales si cuando no les gusta el regalo lo dicen o no. Tiran pregunta acá, ¿ah? Sí. A ustedes. Sí. Cuando les hacen un regalo. Sí. Se sentó ya con él. Ya van como de ahí. Ustedes, blanquean que no les gustó el regalo, fingen demencia, ¿qué hacen? No, no, demencia, demencia. 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 No importa, el regalo no importa, si no gusta es la actitud, así que... Ahí está bien, va, mi intención. ¿Se acuerdan algún regalo que les hayan hecho que no les haya gustado mucho? Ropa. Ropa por lo general, algún familiar que te regala de compromiso y es horrible, pero bueno. ¡Ay, qué lindo! ¿Sombre acá? También lo mismo, ropa creo, a ver. Sí, ropa, ropa y plata siempre puede decir plata. Y la plata no la puedo doler, claro. Así que ropa, de acuerdo. A mí una vez me pasó, me regalaron una taza, o sea, bueno, me enteré después que era una taza, ¿no? Me dieron un paquete y me dijeron, tené cuidado, lo agarré, se me cayó, se rompió y me dijeron, era una taza. Yo dije, muchas gracias. Muchas gracias por esta taza rota. Muy bien. Bueno, continuamos por acá entonces, que era un lindo día. Gracias. Muy bien. Mirad con la facilidad que separa la juventud. ¿Qué cuesta? Yo estaría una semana de... ¿Sabes quién me interesa? ¿Quién? Que busquemos a la gente que vivimos con una torta. Eso, eso. Vamos a buscar a la gente. Pegá un grito. Sería ideal. ¿Quién tiene torta? Eso no, quedó muy la pandemia instalado, que el convenio se ofrece en las plazas. ¿Alguien que cumpla años? Y también si vives en una casa chiquita, en un espacio. Decirle que tenemos para regalar dos entradas de Luis Miguel. Total, después la van a ir a regalar más. ¿Cómo, cómo, cómo? No, mentira. Decirle que somos de la... Lo que sí tenemos para regalar son cuatro entradas para la Feria del Libro que vamos a sortear al final del programa. Muy bien. Cuatro entradas para la Feria del Libro. Cuatro entradas para la Feria del Libro. Cuando termine este programa. Decirle a la gente que... Pará, ¿todavía pueden anotarse? Sí, todavía se pueden anotar, por eso. Que si quieren ir... Está lejos la torta. La gente de la plaza es muy intelectual. Es muy de ir a leer. La gente que va a las plazas, ¿no? Como que van a... O a hacer corte con la moto. O a hacer corte con la moto también, sí. Creo que todo depende de la hora, ¿no? Sí. Sí, a la noche no. O a romper candado de bicicleta. También. Es otra cosa que mucho va a la gente de la plaza. Llevan libros y... ¿Qué es eso, un perro? Sí. Ah, pensé en una gachita. Ay, qué tira, hay unos perros chiquitos re lindos. Ah, está bien. ¿Verdad es que nos dimos cuenta acá en la plaza que está como dividida en sectores? Sí, a ver. Tenemos por allá sector familias con niños chiquitos. Hasta dos niños. Para allá la gente que va con mate y torta y se sientan a charlar de la vida. Y por acá está variado. Para mí es como más de paso. Hace un rato había gente bailando, se ve que una clase de zumba. Ahí se cambiaba la figurita por el mundial. Acá hay gente con torta. Acá hay gente con torta. Buenas. ¿Qué tal? Lo cantamos en vivo el rey cumpleaños. Gente con torta. Les cuento, nosotros somos del canal de la Universidad de La Plata. Y hoy la temática del día es cumpleaños. Veo torta. ¿Sieres cumpleaños? Veo caras de que han comido torta. ¿Cómo es la cara de haber comido torta? ¿Hay algún cumpleaños acá? Te veo. ¡Bien! Muy bien. Aplaudan el equipo, por favor. ¿Cómo te llamás? Victoria. Victoria cumpleaños. No, la cara de que comieron torta es porque se ve que esto es verde y está como verde. ¿Cuántos? Bueno. ¿Cuántos años? 17. Oh. 17. Una niña. ¿Le gusta espineta? ¿Y esa torta es espineta? ¿Cómo fue tu festejo? Bueno, primero agarré y fui a desayunar con unas amigas al centro. Divino todo. Me encantaron el feliz cumpleaños ahí. Y después, al mediodía me junté con ellos. Fuimos a buscar la torta que me la hizo la prima de mi abuela. ¡Mucho bien! Yo me iba con una imagen. O sea, no sé si podemos hacer un zoom a esta torta. Es un disco de espineta. Es un nuevo fotito. Es un disco de espineta. Es un poeta y la torta es en referencia al disco de Pescado Rabioso de espineta. Muy bien. Es una torta con mucho significado y un dialecto a la torta. Después, el relleno de Durazno también referencia a Durazno Sangrando. Muy bien. La torta más completa que viste en tu vida. Muy bueno. Otra banda de espineta. Y nada, eso. Acá estamos. Esta torta, ¿la regalaron o vos la planeaste y la pediste? No, no. Yo la pedí. La pedí. Excelente. Y está hecha sobre ojos de papel. Tenía que hacer una división y no la hizo. Pero bueno. Bueno. La gente cuando cumplen años, acá en generalidad, si no les gusta un regalo, ¿lo blanquean o fingen demencia? No, no, no se puede ser tan mal a personas. Siempre hay que agradecer todo lo que te dan, por más que sea un paquete de, no sé, un nascido. Hijo de demencia totalmente. Hijo de demencia totalmente. Sí. Totalmente. Porque si no, quedo re desagradecida. Pero nada, eso. Está, me parece bien. Algún regalo que les haya gustado mucho y un regalo que alguna vez haya dicho, tipo, ay, esos regalos que, viste, que uno no sabe qué decir. No, igual a mí me pasa que, a mí me pone contenta que me regalen cualquier cosa. Pero bueno, entiendo que a veces te dan algún regalo que decís, siento que esto no pega nada conmigo. Es como raro que te regalen eso. Claro, una montura de caballo. Se agradece. Pero claro, es como, no sé, que me regalen a mí, que no hago un deporte en la vida, una pelota. Un aro de básquet, claro. Será como, qué lindo, te amo por pensar en mí, muchas gracias. Pero es un regalo raro. Bueno, lo mejor que me regalaron fueron CDs de los Guns N' Roses y después de chiquita nos gustaba que me regalen ropa, para nada. Y eso, creo que es lo peor. A mí a día de hoy me sigue pasando. Toda la ropa que me regalen mi abuela no me gusta para nada porque... La torta nos gusta. No conoce mucho mi estilo y después una planchita para el pelo que me regaló mi vieja y al final la vendí porque no soy de plancharme el pelo o arreglarme. ¿La vendió? ¿Qué me decías allá, Clau? Un par de cositas. Primero, ¿podés probar la torta a ver si es rica? Vos que sabés, además sabe de torta. Estás poniendo de un compromiso. ¿Se puede probar la torta? ¿Podés probar? No lo pregunto yo, lo pregunto a la gente del piso. Probá un pedacito a ver si es rica. Ahí está, ahí está. Que tienen un pedacito para probarla a ver si aprobamos o no. Segundo. Ella iba a salir a la calle a comer tortas. Obvio. Decile a la chica que ya que son unas personas intelectuales, por lo que veo que les gusta mucho el arte. Está muy húmeda y muy rica. Muy bien. Que pueden participar del sorteo por las cuatro entradas de la Feria del Libro que estamos haciendo en el Instagram del canal. Bien, tengo data. Tengo data. Pueden participar de un sorteo que estamos haciendo. Estamos sorteando. Entrar para... La Feria del Libro. Cuatro entradas. La Feria del Libro. Cuatro entradas. Acá son cuatro personas. Mirá cómo se emocionó. Así que... Bueno. Vamos a probar primero la torta. A ver, contale que estuviste en Masterchef. No, no. Le conté a Masterchef. Uy, ¿qué pasó? Estuve en Masterchef. ¿Y? ¿Y? ¿Ahora? Aprobamos. Vamos a empezar. Pasita. Dudazo. Muy bien. Dudazo. Muchas gracias. Bueno, pará, pará. Una genialidad este grupo. Pará. Última cosa. Decíles que se metan en nuestro Instagram que van a participar por las cuatro entradas. ULLP.tv. ULLP.tv. Y además, a la cumpleañera le vamos a regalar, porque tengo un voucher de Beggers & Beggers de Bazar. Para regalar. Y se lo vamos a regalar por ser cumpleañera. Ah, me encanta. Bueno, te vamos a regalar un voucher de la casa Beggers & Beggers para que puedas ir a comer allá. Que nos escriban las redes. No, le di a yo en Instagram. Podés mandar un mensaje por redes sociales. No, no, pedile vos ahora en Instagram. Justi, pedile ahora, cerramos el móvil. Justi, cerramos el móvil y pedile en Instagram vos. Y le escribimos nosotros por privado. Listo, ahí está. Listo, perfecto. Arreglamos entonces. Bueno, perfecto. Bueno, besos para el piso. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. Chau. 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 Chau.